Supongo que sí que lo sabes, que usan tu foto en Tinder, usan tu foto para ligar. Me la han contado, pues qué bajona cuando llega el otro, ¿no? Sí, sí, me la han contado, sí, me pasa desde hace añitos ya, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú tienes Tinder o...? No, no. Yo no, es que soy muy celoso de mi intimidad, me da mucho miedo. Los actores que nos conocen y tal es como un poco... Me parece un poco risky, tío. No. No, nada. No juego, tío, no. Y tú, bueno, tú tienes una relación, tienes dos hijos... Se les haría feo. Vale, pero si no, si no, porque yo creo que si no tuviese una relación sí que probaría. Yo no. ¿No? No. Yo si no fuera actor creo que también probaría, ¿eh? Lo que pasa es que me da vergüenza como que, no sé, me coloco en un lugar de que intento proteger mi intimidad, mi vida, ¿sabes? Sí, pero imagínate que, claro, que no te... ¿Sabes dónde creo que es? Que vas por la calle y no te está mirando nadie. Donde es una muy buena idea, que no lo he probado y ves que no lo pruebas ahora después de un tesisista, en el extranjero, ¿no? La gente, yo tengo muchos colegas que lo hacen en el extranjero, que llegan a tal país y si se bajan la aplicación, esos colegas no soy yo, te lo puedo decir. Vaya. Y en el extranjero, pues claro, tienen historias. Tienen ahí sus historias. Bueno, ahí queda la idea. Sí. La quiera registrar. Los dos...